Bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo, yo soy Rejain y estamos con un nuevo juego como habéis visto en el título y si queréis ver el juego o los directos en lo que es el directo en sí pues tenéis abajo en la descripción toda la información tanto de Discord como de Twitch para seguir todos los directos y tener todos los horarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sin más dilación vamos a pasar a lo que es este nuevo juego, ¿vale? Este juego es de Dome Keeper y la verdad es que tiene muy buena pinta su fecha de lanzamiento es 27 de septiembre, vosotros esto lo estaréis viendo, es que no sé ni en el día que vivo vosotros lo estáis viendo el día que se lanza el juego, o sea, esto sale mañana el juego así que yo me he descargado lo que viene siendo la demo y ahora mismo tiene una promoción, lo malo es que para mañana no lo va a tener así que los que estéis aquí en directo sí que lo podéis ver bueno, cuando salga el vídeo todavía tendrá la promoción porque es en 23 horas y el vídeo se subirá a las 3 de la tarde, así que os quedarán como 4 horas o por ahí para aprovechar la promoción del 10%, pero vaya, no es mucha promoción así que si queréis verlo primero y después pensar si queréis comprarlo o no queréis comprarlo, pues ya está pues eso, es una demo, es un juego que tiene muy buena pinta vamos a ver el trailer, es un poco, tú tienes como una cúpula, tú vives dentro de esta cúpula, vale y tienes que ir cavando, vale, cavando, vas recogiendo lo que vienen siendo los recursos los llevas a lo que viene siendo tu base, que esta no va a ser nuestra base inicial y vas mejorando lo que viene siendo la base cada X tiempo, muy corto el tiempo, vienen olas olas de enemigos, como veis y estos van por run, vale no es una partida que tú vayas a poder estar jugando pues yo que sé, un mes la misma partida no, estos van por run o sea, te haces una run, te la pasas haces otra run, te la pasas y así, vale no creo que sean partidas muy largas por lo menos por lo que yo he visto y en la demo seguramente que no nos dejen partidas muy largas aunque yo creo que si hay que avanzar todo esto por lo que se está viendo aquí yo creo que sí, no que serán partidas sin bastantes largas a lo mejor es que hay varios tipos de... de modo de juego, vale no lo sé vamos a verlo es la primera vez que veo, que abro el juego así que vamos a descubrirlo vamos a echar una run o dos y ya lo vemos y ya mañana pues si veo que tiene mucho apoyo el vídeo y todo eso y que os mola mucho el juego pues lo podemos pillar y lo tendréis aquí en el canal en modo de serie hasta los capítulos que vosotros veáis hasta que le estéis dando apoyo en el canal pues lo tendréis, vale así que vamos a poner como 15 likes 15 likes para que el juego sea subido al canal venga 15 likes en YouTube y el juego se subirá se subirá como serie en el canal, vale así que sin más dilación vamos a pasar al primer gameplay vamos a jugar una partida y vamos a ver qué tal está el jueguito por lo menos hasta que nos dejen descubrir en la demo, vale así que venga vamos allá quitamos ya todo esto y la demo no la hemos podido poner en español el juego saldrá en español como habéis visto que ponía la interfaz en español así que no habrá problemas venga vamos a darle a new game esto que es vale esto es el cañón ¿no? puede ser el cañón láser y esto no está habilitado en demo vale esto no está habilitado para la demo o sea solo nos deja ese esto que es esto es como un árbol ¿no? vale si para vale que lo otro no nos deja tenerlo vale vamos a tener este árbol que nos va a ir dando cosillas para para ir mejor ¿vale? nos va a ir dando como recursos y después aquí solo nos deja eso así que ya está no nos deja mucho más esto es lo que hay cuando esté en español y todo eso pues se verá mejor eh dificultad brutal eh difícil pero este ¿no? si, si vale esta room si este es que la otra parece súper difícil ¿no? vamos a ver cómo se juega ¿en serio? ¿se juega con estas teclas? no hace falta teclado tú el ratón ¿habéis visto que abajo mira habéis visto se cogen los recursos no he mirado ni los controles esto soy un poco tontito vale y tenemos que ir cavando vamos a cavar para abajo ahora veremos todas las habilidades y todo eso que hay aquí como que la piedra es un poco más dura así que vamos a seguir picando por aquí lo suyo es hacer la de dos para ir viendo porque no pica como que ahí se acaba el mapa ¿no? vale ahí creo que viene enemigo ¿no? porque abajo a la izquierda se supone que viene enemigo vale uff ¿cómo es para dejar uno? no, no suéltalo 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 no sé suéltalo ah vale a la Q ok a la Q se suelta venga por favor vale ok ¿y esto qué hace? esto ahora mismo como que no nos deja vale y aquí en el ordenador no vale entras upgrade y vale le podemos dar a comprar cositas ¿esto qué será? lo malo es esto que en inglés pues bueno es un poco más coñazo pero vale esto es que no rodea el el menú esto será para más salud ¿no? ok esto será para más potencia en enlace no movimiento velocidad de movimiento esto es más poder esto es el láser ah vale para tener eh puntería eh como se le dice mirilla no sé cómo traducirlo vaya que te deja apuntar más o menos por decirlo así esto es que tarda menos tiempo más velocidad ¿no? jackpot speed boost si y esto es que mejora el taladro y esto es para regar what no entiendo muy bien pero vale y esto es para mejorar lo nuestro ¿no? vamos a darle a este vamos a mejorar lo que viene siendo nuestro taladro y tenemos uno así que cerramos eh sí ahí viene shoot ostras vale ya está ya está no eh ah vale que hay que darle dos veces a la Q los controles son un poco raros porque como no hay que utilizar el ratón me resulta un poco raro tío vale hay que subir ostras esto es especial ¿vale? vale esto es como un objeto especial que nos dará como otra habilidad pienso no lo sé vale y todo esto hay que subirlo venga vamos para arriba hay que subirse el lo del peso eh porque no con este peso mira que lento vamos tú y llevamos tres cosas bueno una es bastante grande pero vaya y se me hace raro se me hace súper raro jugar un juego sin sin tener que utilizar el ratón vale no han dado una vale es lo que nos nos da la cosa esa ¿vale? el cuadrado que no hemos encontrado nos desbloquea como como otra habilidad nos da eh que enlace es tuné o eh el cobalto nos da dos de cobalto o nos instala no entiendo muy bien este este no lo entiendo muy bien el primero no sé lo que hace es como un ascensor ¿no? ¿esto es un ascensor? es un ascensor ¿qué coño? ¿y esto para qué es? ¡ostra! que voy súper rápido ¡ah! vale y ahora hacemos así y lo sortamos aquí ¿no? y debería de subir ¿no? ah vale vale y ahora baja por él ok ¿qué le pasa? ¿por qué no sube? ¿qué? ¿qué? ¿están atacando? ¿están atacando? no me he enterado no me he enterado no me he enterado no me he enterado bate bate ostras no me he enterado tú vale ojo no han reventado ¿eh? a ver no tenemos nada porque no hemos encontrado nada pero el ascensor este como que no funciona muy bien ¿no? ahora vale ostras chaval está guay ¿eh? voy a ir dejándolo aquí vamos a sortar uno vale que se vaya llevando esos joder y los cojo todos otra vez eh vale los voy a poner aquí esto vale ahí están y pillamos esto vale y subimos nosotros estos vale pillan como tres ¿no? bueno pues lo suelto aquí y ahora que lo vaya pillando este lo que pasa es que yo no sé cuando llegan los monstruos ¿sabes? ah cojones es verdad podría haber hecho esto desde el principio vale pues listo que lo vayan subiendo vámonos para arriba porque vienen monstruos voy 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 pero ¿dónde me lo avisan? vamos a perder en un momento vamos a perder en un momento porque no entiendo muy bien cómo funciona tío no entiendo muy bien el cuando me avisan de los bichos y eso vale ahora vamos a mejorar vamos a mejorar lo que viene siendo el lacer vale nos da más poder ¿tenemos más? bueno ahora mismo no pero vamos a conseguir más vaya vamos a salir y vamos a subir nosotros cositas porque si no vale es la primera partida ¿eh? también digo que es la primera partida también no, no déjalo déjalo esto que hemos encontrado que lo vayan subiendo ellos vale y lo que no sé es cuándo te avisan de que viene un bicho eso es lo único que no no entiendo ¿cuándo? ¿cuándo sé yo que me viene un bicho? es que entonces es muy difícil ¿sabes? enterarte vale tenemos para mejorar aquí entramos upgrade tenemos para este que nos vamos a dar un poquito más de salud y este nos recupera vida ok con cobalto vale nos pillamos uno y nos vamos a pillar otro porque no tenemos nada de vida tú y ahora con dos de esto no tenemos para nada ¿no? vale vamos a salir eh sí vamos a salir de aquí y de aquí vale hemos recuperado lo que viene siendo la la base pero lo que me queda a mí es saber si vale vale pillamos todos todos los que se quieren pillar claro vale está muy bien lo del ascensor eh y creo que pero el sonido puede ser sí pero el sonido ahí viene ya venga por favor ahora es que no no lo entiendo muy bien ¿sabes? el procedimiento de avisarte para que te están atacando para avisarte es un poco raro ¿no? vale hola y me las como ¿no? vale ¿qué más? ¿hay más bichos? debería de salir como un contador o algo ¿no? vamos a ver si hay un contador aquí upgrade y vamos a ver ah este ¿no? vale este es el que nos avisa ok pues ya está ya lo tenemos eh esto será para coger más peso ¿no? vale pues lo cogemos y ahora este es para más velocidad y este es para apuntar me voy a coger este porque es bastante difícil apuntar no, no este no era para coger más peso me he confundido bueno da igual que en el inventario tenemos uno más no pasa nada esto esto es lo que tengo que coger para llevar más peso vale pues ahora lo mejoraremos ostras que se puede mejorar lo que viene siendo el ascensor ¿vale? para que vaya mucho más deprisa así que ahora lo pillaremos con cuatro no salí salí venga vamos ahora sí que tenemos un contador habéis visto ahora sí que aparece el contador vale me voy a llevar estos venga tráemelos que quiero mejorar una cosilla por aquí es que si no se para no no sigue así que le damos vale y le damos a upgrade y lo que queremos es vamos a mejorar el ascensor es que hay muchas muchas cosas vamos a mejorar este vale este lo vamos a mejorar y después el pico otra vez y después ya sigue el peso ¿vale? así que tenemos un contador ahora ya no nos va a pillar de imprevisto ¿sabes? vale vamos a picar tenemos que estar pendiente y ya está está duro este ahora no me puedo mover no puede ser que llegue la oleada ya porque no no puede ser vamos a ir soltando cosas aquí vamos a soltar uno que si no no andamos y nos tenemos que ir para arriba vale tenemos que ir para arriba ya vamos a soltar otro para ir un poquito más rápido ahí estamos venga vámonos vale pues ahora sí que nos hemos enterado a batalla ah vale y ahora tenemos para apuntar aquí ok vale ¿algo más? ya está vale perfecto un segundo entramos es que hay que hacerte a los controles que parecen muy fáciles porque dice no no hay lo que viene siendo no tienes que utilizar el ratón vaya que tiene que ser sencillo bueno no es sencillo esto para que es para más velocidad pero no podemos mejorar entonces vamos a mejorar este para coger un poquito más de peso que sea un poco más fácil y ya está venga vamos esto ya está listo no le queda un poquito todavía ¿no? sí se supone que ya lo puedo tener vale pues lo llevamos y seguimos picando vale aquí había más cositas para picar vale lo cogemos y lo soltamos aquí vale ok vamos a seguir picando por aquí vale esa piedra como que es más dura mira tenemos de esta azul nos viene bien también así que la llevamos por aquí me mola mucho me mola el juego la idea pero eso te tienes que acostumbrar lo que viene siendo los controles un poquito pues un poco raro vale un poco raro los controles pero vaya una vez que te haces vale va a venir ya la oleada así que venga vamos a pillar unos cuantos nosotros y nos lo llevamos para mejorar mientras que viene la oleada mejoramos vale esperamos ahí y le damos a upgrade y tenemos 13 vale vamos a mejorar nuestro taladro compramos ese y tenemos 5 más 5 más ah me falta 1 van a mejorar lo que viene siendo vale ok no me han traído la cosa esa pero esto para que es jetpack speed boost vale que me da más más velocidad a mí me da más vale esto es que los busteos del árbol esto es que tarda menos en darte el busteo vale este te bustea para que vayas más rápido este te bustea el taladro y este te bustea no tengo ni puta idea que puedes como regar no pero que riegas porque al árbol no hay que regarlo o al menos eso es lo que no sé no sé vale y el ascensor se puede mejorar un poquito nada más vaya no se puede mejorar mucho así que yo creo que ahora mismo estamos bastante bien a ver de arriba que nos falta más vida esto nos mejoraría la vida en bastante y esto es para recuperarnos vale ok hay que encontrar cobalto para mejorarte para recuperarte si no no te recuperas espérate que viene una oleada así que venga que venga ya joder estos bichos corren muchísimo ¿no? esto es imposible chaval corren muchísimo chaval y el daño que hacen hay que encontrar hay que encontrar cobalto pero ya tenemos que encontrar cobalto más cosas más cosas de esta ok las dejamos por aquí vale picamos más rápido vale cobalto este no este no hace falta pero si o si vale este me lo voy a llevar enganchado vale y este también nos lo llevamos así enganchado un poquito y y y y lo subimos nosotros mismos vamos a subirlo porque hay que subir para la oleada y quiero recuperar lo que viene siendo la base ¿vale? así que lo vamos a lo vamos a hacer y ya ve lo que podemos mejorar también aquí vale ponemos todo esto esto me lo puedo tomar así que ah bueno la he liado porque no sé si se pasará el tiempo pero bueno no pasa nada a ver ha pasado ha entrado ya todo sí vale mejoramos ¿y qué podríamos mejorar? vamos a más vida creo que habrá que meterle sí o sí y después nos recuperamos una nos podemos recuperar otras pero no nos hace falta ¿no? ¿y este qué hace? me cúpula take vale que nos hacen menos daño ¿no? se supone nos van a hacer menos daño vale pues después lo hacemos y ¿qué más tenemos? tenemos 4 y 2 4 y 2 podríamos mejorar el ascensor para que vaya un poco más rápido vamos a darle a este y yo creo que ya está ya con esto no podemos hacer más nada así que venga seguimos y ya venía el ataque todavía no pero vaya queda muy poquito vamos a aplicar por aquí pero vaya ya está aquí el ataque así que no metemos aquí battle es un poco raro tío ostras ¿y ese bicho? va a tomar por saco muérete por favor no me lo voy a comer todos que paliza chaval me acaban de pegar vamos a curarnos uno un segundo upgrade nos curamos otro vale y ya está no tenemos más hay que hay que mejorar ya o se nos va la partida ya esto no sé cuando acaba en realidad acabar acabar no sé cuando se acaba ok sé que si te matan has perdido eso seguro vale vamos a picar por aquí un poquito así vamos a picar para allá para allá no se puede picar más vale si es que tenemos casi todo el mapa descubierto mira tenemos más cositas por aquí este está duro a ver si lo podemos coger ya todo vamos a ir muy justo de tiempo para arriba pero bueno vale voy a soltar esto aquí rápidamente a ver si esto sube ahora solo que se suponía que sí vale ¿no? bueno y nos subimos nosotros este vamos para arriba a ver si nos da tiempo por favor que nos dé tiempo sí 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 nos da tiempo ¿no? ahora el juego se pausa ¿no? vale tenemos el stun el teleport ¿eh? into two mine ostras que podemos volver a a la de esta ¿no? supongo y el pues no sé si probar lo del teleport ¿no? ¿probamos el teleport? bueno vamos a probar el teleport esperad ¿eh? que me tengo que poner en modo en modo ataque aquí aquí ok y ahora tú te tienes que morir ya y tú te tienes que morir ya también vale me tienen que traer todas las cositas se supone ¿what? no entiendo tú creo que sí que lo he entendido ¿vale? si yo esto lo dejo aquí ¿yo me puedo meter ahí y teletransportarme? si no he entendido mal creo que lo he entendido mal ¿no? o lo he gastado ¿verdad? porque eso tendrá un tiempo de de recuperación ¿no? así que creo que la he liado creo no me hagáis mucho caso ya os digo por eso tiene que estar en español para entenderlo bien pues si no vale nos lo llevamos todo y vamos a subir vamos vamos a subir vamos a subir me mola me mola el juego la verdad me mola eso cuando esté en español y eso pues será más fácil ¿vale? para mí ok vamos a entrar en un grape este se supone que nos van a hacer menos daño ¿vale? entonces hacemos ese y hacemos este vale ya con eso tenemos un poquito más salimos un momento el bicho ese se suponía que me iba a traer las más de estas ¿no? sí ah vale si me meto en el ordenador ya no no funciona ¿no? vale ahora sí ok pues entonces le damos un grape y lo que podemos hacer es mira aquí está el teleport ¿vale? vale ¿te trae minerales? ¿puede ser? esto es que el teleport duración ok vale ese no lo puedo mejorar pero este sí que lo podría mejorar ¿eh? para ir un poquito más rápido a ver ¿qué más puedo mejorar? vale mi velocidad o el peso vamos a mejorar mi velocidad y ahora puedo mejorar este vale pues ya está ya me lo he gastado todo vale pues salimos y a battle tú a battle ya me está me está reventando el otro por el otro lado tú anda que no hace daño tú que te den ¿otro? pero no se había muerto bueno ahora sí vale pues vamos para abajo voy a cogerme esta fruta que ahora vamos mucho más rápido bueno hacemos esto más para abajo vamos a bajar vamos a bajar un poquito más y vemos un poquito más ahora de todas formas nos movemos más deprisa hay que mejorar el taladro ya pero bueno quiero puntos naranja la verdad no azules bueno esta roca es diferente vale aquí tenemos puntos naranja tenemos un montón de puntos naranja así que vamos a ir dejándolo allí por aquí por aquí por aquí lo dejamos por aquí y este por aquí y nosotros nos llevamos aquello vale y nos vamos que mala suerte no he pillado al tío que estaba subiendo justo con con los materiales tío me vendría muy bien eso vamos a upgrade estamos mal estamos muy mal esto que es para más velocidad me voy a coger este necesito velocidad porque apunto súper despacio vale y con uno y dos no podemos hacer nada no podemos hacer nada uno y dos no hay nada así que lo que hacemos es ir a batalla y suerte maestro vale ahora apuntamos mucho más deprisa ahora sí ahora sí ¿dónde vas? vale vale ok y bajamos rápidamente a seguir picando he cogido esto sin querer por favor gracias vale seguimos picando yo creo que nos queda nada y menos ya de rum porque no encuentro cobalto madre vale por favor pica ya tengo que mejorar el pico ya pero en otro llévate todo esto vale eso lo soltamos aquí ahora sí vemos que no le da tiempo ya no lo llevamos nosotros que no le va a dar tiempo claramente vale vamos a subir nosotros con lo que él no suba vale es que sube tres nada más ok entonces es una caca pero bueno nos subimos nosotros estos cuatro ahora después ya podemos coger ese el bufo y tenemos 11 eh ¿cuánto hacía falta para mejorar el lase? 10 vamos a mejorar el lase pero urgente tú urgentísimo y es que no encontramos cobalto para curarnos la suerte en este juego tiene mucho tiene mucho que ver la suerte ya os digo vamos a ver rápidamente por aquí disparando era igual de lento ¿vale? bueno venga rápido vale con el apuntado es mucho más fácil ¿eh? seguirlos necesitamos cobalto pero ya tú me voy a comer la fruta esta rápida rápido corre cobalto por favor un poco de cobalto vamos a llevar esto hacia aquí solo soltamos todo esto aquí ok vale y lo soltamos más por aquí vale esto nada vale yo creo que ya vamos a perder porque bueno podría haberlo arrastrado tú no vamos a tener puntos suficientes ¿verdad? suéltate hombre ahí vale vale este sube más quiero ver lo que puedo mejorar a ver si podemos mejorar algo que nos haga aguantar una ronda más que lo veo difícil lo veo muy chungo ah espérate si me mejoró la salud ¿me sube salud? sí menos mal chaval menos mal vale tenemos la salud al máximo ¿vale? ¿qué nos quedaría? nos quedaría que mejorar vale que este nos dé más velocidad o nos dé más velocidad de pico también para picar más rápido este también nos vendría muy bien vamos a hacer este y así pues lo tenemos un poco mejorado vale pues ya está ok viene el ataque que no podemos esperar un poco más pero vaya a ver si le da tiempo a soltarlo de toda forma con 3 y 2 creo que no se podía pillar nada ¿no? 3 y 1 3 y 1 lo del teleporte es que no lo entiendo muy bien ¿para qué sirve? tío no lo entiendo ¿eh? ¿es para teletransportar recursos? no lo sé no lo sé muy bien a mí me ha teletransportado pero no sé muy bien para qué sirve vale pues vamos a pillar este mismo ¿no? para que vaya más rápido o irnos otro más rápido venga para tenerlo cada menos así tenemos un buffo cada muy poquito y nos vamos a meter en batalla y suerte maestro porque no sé qué olea vamos pero vaya tenemos que ir ya por la 20 mínimo vale lo matamos rápido eh tú vamos a apuntar para acá que vienen 3 de estos wow qué paliza tú ya está vale hemos aguantado una ronda más cada ronda que vayamos aguantando ya os digo que es free es free porque ya te digo yo que no no me veo capacitado como para seguir continuando por aquí vamos a hacer más mina por aquí mira mira dónde hay cobalto tú vale esto nos nos va a alargar unas cuantas rondas vale hacemos así para picar todo lo voy a dejar esto por aquí tú llévatelo para allá vamos a picar por aquí a ver si hubiese algo de material mira más cobalto si es que ya decía yo digo no hemos encontrado nada de cobalto tú también supongo que será el más difícil de conseguir por el tema por el tema de que te da la salud y esas cosillas de cobalto creo que no hay que utilizar nada más ya solo para lo que viene siendo curarnos y poco más mira aquí hay de este sin que guay vale y ya no lo subimos por favor enganchalo engancha ese también vale vamos muy bien ahora que hemos encontrado el cobalto vamos muy 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 bien toma te dejo unos cuantos a ti y tú lo llevas otro más y tú lo traes venga por aquí después tenemos fruta de esa así que vamos a a curarnos claramente esto nos da más vida con este tenemos 5 vamos a pillar este nos va a dar no es más vida es más así lo digo más resistencia vale curamos curamos 100% nos falta otro pero bueno ya lo compraremos es lo único que nos falta y de esto poco más poco más podemos hacer hasta que el bicho ese no nos traiga nada mira que bien se ve tú con la cúpula arreglada vamos a la batalla tú si ya de todas formas que esta gente viene muy rápido eh y hace muchísimo daño eh ya los tengo que matar porque si no se me va a ir acumulando un montón así que los tengo que matar ya antes de de nada vale ven morir y esto listo ok me llevo la frutita esta que nos va a dar ahora picamos mucho más rápido también gracias a la fruta que la hemos mejorado antes así que vale vamos a pegar por aquí a ver si encontramos algo vale azul ficha azul es la verdad que es de las que menos me importa por ahora toma llévatela ya que estás por aquí llévatela tú por allá y lo que necesitamos son fichas amarillas vale eh quiero mejorar ya mi pico a la hora de taladrar vamos muy lento vale así que necesitamos fichas amarillas por favor y aquí nos vamos a encontrar ¿no? se me ha olvidado mejorar el pico no sé cuánto el taladro quiero decir la suerte en este juego es un factor muy grande vale un factor bastante bastante grande así que no os rayéis y os matan rápido cualquier cosa también es el factor suerte de que os toque lo que queréis vosotros en ese momento que os venga bien vale porque a lo mejor a mí me tocan fichas azules pero que yo no necesito la ostras que me he empanado tú ahora sí que hemos perdido ¿no? puede ser que hayamos perdido ¿qué dices? máquina le voy a dar la cabeza a ver si hace más efecto pero vaya para matar al bicho este nos vamos a tirar un buen rato ¿eh? ¿qué dices? bueno si yo ya me paso este nivel yo para mí me he pasado el juego ¿eh? he ganado ¿qué dices? ¿qué haces? ya os digo ni fucking idea de lo que hemos podido hacer para eso vale pues sigo sin tener pico mejorado así que seguimos llorando seguimos llorando porque no tenemos no tenemos nada necesito de esto tío se supone que los amarillos son los más fáciles de conseguir aquí está a ver si hay muchos vale vamos a ir llevando para arriba y que se lo vayan llevando los bichos estos rápido 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 espérate 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 bicho espérate espérate toma tú por aquí y mierda me he confundido tú me he confundido el pico hay que mejorarlo ya vale ahora seguimos picando vamos a subir esto rápidamente que tenemos que pillar antes que vengan los bichos eso venga vamos lo subimos nosotros mierda no lo he enganchado y nos metemos aquí y le damos a no no un segundo no tenemos vida mejoramos el pico pero este es nuestro fin ya lo digo yo que este va a ser nuestro fin GG 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 estamos a un golpe este no nos lo va a pegar pero vaya estamos a un golpe y yo ya no tengo nada que hacer debería de encontrar por lo menos tres de cobalto suelta venga llevároslo para arriba anda le da tiempo vale seguimos picando nosotros para abajo lo que quiero es que el ascensor llegue hasta aquí abajo por eso estoy picando debajo del ascensor para que baje también estos están justo aquí hemos mejorado el pico pero no se nota aquí tenemos otra cosa de esta especial tú vamos a pillarla se escucha como un ruido muy raro porque hay que picar tanto esto que es me tengo que ir me tengo que ir ahora vemos lo que es eso y no se lo que es la verdad vale tenemos el cobalto así que ya que tenemos de cobalto tres teníamos que conjearlo en esto porque no teníamos vida la verdad esperamos la batalla y ya está vamos allá vamos a ver tú te puedes creer eso lo que me acaba de hacer un bicho así ya está bueno el bicho ese que se ha lanzado hacia mi base no ha sido ni medio normal también te digo hijo de la gran puta quiero saber lo que es esto a ver no se lo que es que coño y esto porque hacemos este efecto que raro tú no lo hemos pasado o qué no que viene una oleada pero y qué hostia nos han recuperado toda la vida no pero y por qué pero por qué por qué por qué por qué por qué por qué ha sido esto hemos perdido no qué es esto what hostia que se ve todo oscuro tú pero decírmelo no sé cuánto tiempo llevará viéndose oscuro pero perdonadme perdonadme vale a ver lo que hemos hecho hostia solo 16 rondas nada más oleadas solo 16 qué raro no pensaba que llevábamos 25 vale pues 16 oleadas tiempo jugado 31 minutos esto va por room así que si queréis que hagamos una miniserie de este juego pues ya sabéis unos 15 likes más o menos si llegamos entre 2 y 15 si llegamos ahí me lo pensaré y traeré varias rooms esto no va a ser una serie de no sé cuántos capítulos porque no es un juego que bueno no sé a lo mejor una vez que tengamos el juego en sí así habrá partidas que sean un poquito más largas que no sean room nada más vale pero bueno que si queréis ver el juego en el canal pues eso entre 12 y 15 likes y lo traeremos vale después vamos a ver las estadísticas esta me voy a bajar un poquillo el volumen que me está rayando hemos hecho 31 minutos de juego 7 kilómetros viajados vale dificultad difícil pero viable y después monstruos matados 72 bloques destruidos 474 y minerales encontrados 132 ahora hemos hemos desbloqueado lo que viene siendo en vez de tener el árbol el árbol o no en vez de tener la cúpula el escudo protector tenemos un repelente vale y produce un repelente líquido y eso que activa el repelente y ya está y que matas a los bichos ya está usa agua vale así que habrá que hacer otra cosilla pues listo thank you por jugarlo y ahí estáis viendo imágenes ostras eso es como una espada láser vale es que hay como diferentes cosillas vale cuando vas jugando te la van desbloqueando y después puedes ir haciendo run con cosas diferentes que serán más difíciles mira eso es una espada que la puedes lanzar puedes disparar con ella madre y después aquí a la derecha no sé muy bien ah vale diferentes paisajes no diferentes biomas por así decirlo así que lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado eso si lo queréis ver pues un like un comentario y se agradecerá un montón y nada que muchas gracias por estar aquí y si es el primer vídeo que ven mío les agradece que te suscribes y que dejes un like que es totalmente gratuito a ti no te cuesta nada y a mí pues me ayuda un montón así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao y